Querido Bob, desde que te fuiste, todo ha cambiado. El crustáceo cascarudo ha cerrado. Don Cangrejo le vendió la receta a Plankton. Han llegado cocineros para tomar tu lugar, pero nadie se iguala a ti. Yo me quedé con Gary. Siempre decía que me alegraría cuando ya no te tuviera que soportar. Pero desde que ya no estás, no he tocado mi clarinete. Antes me molestaba por el ruido que había en tu casa. Ahora, lloro por el silencio que hay ahí. Arenita te extraña. Ya no hace experimentos. Pues no tiene quien me ayude. Patricio no dejó de llorar cuando te marchaste. Él se quedó en tu casa unas cuantas semanas. Ya han pasado los años y todo ha envejecido. La última vez que lo vi, Patricio iba perdiendo la memoria. Él salía a pescar medusas con dos redes. Un día le pregunté por qué llevaba la otra red. Y me contestaba que era para ti. Pero que te esperaba todas las tardes y nunca llegabas a jugar. Me salían lágrimas de los ojos y le decía que estaba trabajando hasta tarde, haciendo cangreburgers. Una vez Arenita y yo entramos a tu casa para ver a Patricio. Lo encontramos viendo las aventuras de Sireno Man y el chico percebe con su disfraz puesto. Él estaba diciendo que no tardarías en volver. Nos sentamos a ver la televisión, pero cuando la apagamos, nos dimos cuenta que Patricio ya no estaba con nosotros. No enterramos junto a tu tumba, porque sé que hoy ustedes dos están jugando en el campo de medusas, atrapándolas con la red que Patricio siempre cargaba para ti. Con cariño, tu fiel amigo, Calamarzo.